El Primavera Hostel se encuentra en Barcelona, en el distrito del Example, a 8 minutos a pie de la Sagrada Familia y a 200 metros de la estación de Metro Verdaguer. Ofrece conexión wifi gratuita y habitaciones privadas con balcón. Las habitaciones del Primavera Hostel son luminosas y presentan una decoración elegante y funcional. También incluyen elementos originales del edificio, ventilador, calefacción central y baño compartido. El establecimiento cuenta con una cocina compartida y una zona de salón con sofás grandes y libros célecos. El Primavera está situado a 5 minutos a pie del Bohemio Barrio de Gracia y a 600 metros del Paseo de Gracia, que alberga tiendas exclusivas y monumentos de Gaudí. El establecimiento dispone de consigna de equipaje y se halla a 15 minutos a pie del Arco de Triunfo, del Parque de la Ciutadella y de la estación de autobuses Estacio del Nord. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.